Que se forme la recoche en Barranquilla Y arriba esa manita, arriba ya Para mi sobrina María Valentina La princesa, mi hermano Gary Hay cantinero, sirve el trago Cantinero, sirve el trago Cantinero, sirve el trago Cantinero, sirve el trago Que me llevo un trago de whisky Que yo me bebo, oye lo que sea Que yo me bebo, que yo me bebo Y aquí, y aquí, y aquí Y aquí, y aquí Viva Jorge Aragón Viva Jorge Aragón Que está cumpliendo años Es mi compadre Es mi compadre Que está cumpliendo años Lástima que yo no estoy gordo Pa' gorrearle una cirugía Me voy a engordar de maldad Que viva Jorge Aragón Que viva, que viva ¡Vamos, mis muchachos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye lo ma��iz ! El Rey de los dividir ¡Tocallo, usted que haces despierto esta hora de esto! ¡Usted que está en Rusia! ¡Yo quiero mucho, Tocallo! Y arriba esa manita, arriba esa manita, arriba todo el mundo ya Ay, cantinero, sirve el trago, cantinero, sirve el trago Ay, cantinero, sirve el trago, cantinero, sirve el trago Ay, cantinero, sirve el trago Yo tengo un trago de whisky, como guardián Que yo me bebo, ay, cantinero, sirve el trago 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 Y el que quiera de verdad, de corazón, a mi compadre Jorge Aragón Que me levante esa manita, arriba todo el mundo, arriba, arriba Así como quiero yo A mi amiga Nora Camargo A mi amiga Nora Camargo Día viene amaneciendo, la lucha nos alumbra